Hoy volvemos con El Chef con Andrés. El día de hoy vamos a hacer una lasaña mixta. Ustedes saben, nosotros no somos expertos en cocinar, ni nada de eso, pero es una manera rápida, fácil de hacer, sencilla, movida, penga, 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 y nada, va a quedar súper rico. Entonces, bienvenidos a El Chef con Andrés. Pero esta vez va a cocinar mi hermano. Hola, ¿cómo le vas? No, corte. No me gusta cómo le vas. Vamos a hacer una lasaña mixta. Se puso el pollo, la cebolla, en aceite de oliva. Se puso a calentar agua para poner la pasta de la lasaña. Pico en finos cubos la zanahoria y vamos a echarle un poco de pimentón para que el sabor sea exquisito. Con esto vamos a empezar. Pusimos cebolla cabezona en aceite de oliva y hasta que estuvo doradita, entonces vamos a agregar zanahoria picada y pimentón picada en cuadritos. Primero el pimentón para que soplía un poco. Se mezcla, se mezcla. ¡Epa, epa, epa la arepa! ¡Epa la arepa! ¡Que quede masacote! Mientras tanto se ponen los tomates, varios tomates, ¿cuántos tomates se dio? Siete. Siete tomates en agua a cocinar hasta que exploten. Luego se cogen esos tomates, se meten en una licuadora y se vuelven papilla, puré. Después cogemos ese puré y lo metemos. Para que vaya comiendo la textura de una salsa boloñesa. Vamos a cocinarlo todo hasta que el sabor sea. Esperamos. Lo integramos ahí con el pimentón y la cebolla que ya estaba dorada en aceite de oliva. No todas las salsas boloñesas tienen zanahoria, pero en esta ocasión le vamos a aplicar zanahoria para que le dé un toque más espectacular. ¡Espectacular! Y los ponemos a cocinar a fuego lento. Mientras se va haciendo la salsa boloñesa, el pollo que ya se puso en agua lo vamos a desmechar. Ya tenemos el pollo acá listo para desmechar y mientras tanto se pica tomillo y laurel para darle un toque más fino, de fina hierba a la lasaña. Una técnica ancestral para picar o para desmechar el pollo es utilizar dos tenedores. Los vamos a ir mechando así. Una técnica moderna para lavar la carne. Usualmente las abuelas dicen que la carne no se debe lavar, pero con los tiempos que corren se hace necesario. Metemos la carne desmechada en la salsa boloñesa con zanahoria. Y empezamos a revolver suavemente. Y lo dejamos cocinar ahí un rato. Ya desmenuzamos el pollo. Digamos que es importante tener nuestro espacio de trabajo limpio. Ahorita se veía desorganizado, pero eran herramientas que estábamos utilizando en el momento. Se sigue cocinando un poco la carne molida. Recuerden, es carne y pollo porque es mix. Mix. ¡Mixa! Mientras se continúa cocinando la carne, acá vamos haciendo una salsa bechamel, que llaman. Es cebolla dorada en aceite de oliva. Y le aplicamos ocho cucharaditas de harina de trigo. Y ahí la revolvamos un rato. También se revolve la carne y la vamos a aplicar en crema. Crema de leche. Y se le va a meter luego crema de leche. Básicamente le aplicamos dos cazas de crema de leche. Para que esto tome consistencia como si fuera una salsita. Se le aplica un poquito de sal a la salsa. Y un poquito de sal a la otra salsa que está acá. Salsa de reyesa y salsa bechamel. Todo el tiempo hay que estar lavándose las manos. Para la salsa bechamel se la va a aplicar ahora. Agrega. Leche. Pues, qué técnicas. Leche. Para que quede pues suelta y ya tome consistencia de salsa. La harina que se la aplicó al principio es la que va a ayudar que esta salsa quede consistente. Por otra parte, la salsa boloñesa ya casi está, ya tiene colorcito como de lasaña. Ya apagamos las estufas de las dos salsas, las dejamos un rato reposar. Y las pastas para la lasaña las vamos remojando en agua caliente para que no ponemos muchas, para que no se peguen. Y tampoco las dejamos cocinar del todo para que no queden súper blanditas. Listo. Mientras se van cocinando las pastas en la salsa bechamel, volvemos a prenderla y metemos el pollo para que el pollo coja el saborcillo de esta salsa. Teniendo la salsa boloñesa con carne molida lista, la salsa bechamel con pollo desmechado lista y las pastas cocinadas, tenemos queso mozzarella tajado y ya las coquitas donde vamos a pasarlas al horno. Entonces vamos a comenzar a armarlas. Acá es clave de poner en la primera capa la salsa boloñesa para que no se vaya a pegar la lasaña. Ni se vaya a quemar porque la pasta se puede quemar en el horno. Como los moldes son tan chiquitos entonces vamos a cortar esto en cuadritos. Chácatela, chácatela. ¡Delicioso! La segunda capa después de la boloñesa va a ser una capa de pasta. Algunas quedaron cortaditas, pero no importa. La idea es que quede tapadito todos los huecos para que no se mezclen tanto las salsas. La siguiente capa va a ser el queso mozzarella, entonces lo aplicamos súper chévere. Después de la capa de queso le vamos a aplicar la salsa bechamel. Lo vamos a exparcir súper chévere y que quede una capita chévere de salsa. Esto parece una cocina, está el que las arma, el chef, el que limpia y yo, el que graba y ayuda a cocinar cosas. La otra cosa usa siempre algo para proteger las manos. Coja bien la cuchara. Te adoro. Un caminante con un trabajo de equilibrio con el salto. ¿Graba esta parte? Sí, señor, chef. Le vamos a aplicar ahora una capa de pasta. Ahora se le va a aplicar otra quinta de queso para que quede chiquita. Después del queso va a ir una capa de salsa boloñesa que Sebastián va a estar encargada de aplicarla. Antes de ir de la mejor manera. Él no se lo esperaba. No, no, pues te salió en este video. No se lo esperaba. La última capa es esta capa espectacular de boloñesa que prepararon mis hermanos. Sí, sí. Y yo estoy aquí figurando. Y recuerden también ver las noticias del canal aquí arriba. Y de una vez se dejan lavados todos los implementos que se están utilizando. Súper limpios. Unas palabras del chef. Como todos los materiales se cocinaron adecuadamente, entonces no vamos a necesitar tanto tiempo de horno. El horno está precalentado a 180 grados, lo cual nos va a permitir que cuando ingresemos las lasañas tengamos apenas 20 minutos para que se loren las pastas. Ahora vamos a aplicar otra capa de pasta ya sobre la salsa y una capita de queso que tape todo para que quede gratinado. Tras tanto todos están esperando con hambre las lasañas o el pasticho como le dicen en Venezuela. ¿Papá tiene hambre? Felicidades del padre, padre. Me gustaré ya dos. Siempre, siempre y con las manos limpias. Ya todas las lasañas, todas las lasañas están con queso. Este queso es de otro color porque se nos acabó, entonces nos tocó completar ahí. Pero va a quedar todo así tapadito de queso, súper gratinado. Y los vamos montando sobre la parrilla para meterlos al horno. Entonces van a entrar de a seis. Es una técnica milenaria. En esta parrilla van a ir cuatro y en esta parrilla van a ir seis, o sea diez. Hicimos diez lasañas. Sebastián va a terminar de lavar los implementos que se utilizaron, gracias, Sebastián. Y dejamos todo súper limpio. Listo, ya el horno está precalentado y ahora el chef, Mauricio, va a meter las lasañas al horno. En el horno. Y las vamos a dejar dentro del horno durante 20 minutos. Mientras se va cocinando la lasaña, se va a preparar un delicioso jugo con una fruta tropical llamada piña. La piña. Una fruta que te pide. ¿Cómo se ha coincidido como un piña? Piña, apos. Esa es de fobole. Para que comiense nada. Ya Mauricio dejó la piña pelada. Ahora el encargado de hacer eso es un jugo de sebastián. Hola. A mí la piña, que déjame el cojo. Otra vez siempre nos lavamos las manos. Le quita el corazón, se para el corazón para que el jugo no se ponga de pronto. Mientras en el horno se está cocinando la lasaña, Mauricio va a preparar una salsa de ajo para la acompañante de la lasaña y que van a hacer unos pancitos. Mantequilla de ajo. Mantequilla de ajo se llama. Y vamos a ir haciendo el jugo. Estamos cortando la piña en cuadritos. La intención es que la licuadora no haga tanto esfuerzo y con esto sea más fácil. Vamos a coger esta otra técnica que me acaban de enseñar y es aplastar los ajos con el cuchillo para que tengan más ajos. Entonces los aplasto primero, antes de cortarlos, los aplasto y los aplasto. Después lo vamos a picar. El ajo ya ha picadito en cuadritos y Sebastián ya tiene listo el jugo para licuar. Ahí con el ajo se va a picar ahora tomillo. Una vez el tomillo está con el ajo, ponemos en una olla de las antiguas que existen antes de que naciéramos. Mantequilla de retenido. Un buen pedazo de mantequilla para hacer la mantequilla de ajo. La 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 la. La la la. Vamos metiendo el ajo en la mantequilla. Y así se hace una rica y deliciosa salsa de ajo. Así es, mantequilla de ajo. Eso no se demoró nada, ni siquiera se demoró un minuto y ya está la mantequilla de ajo. Y el jugo ya está a punto de estar. Muy bien, estamos haciendo la segunda tanda. Voy aquí, ya me quito. Ya me voy a quitar que estoy haciendo una tienda con mi hija. Buena mujer, déjame de casa. Díame. Entonces, como no hay pan baguette, decidimos comprar unos panes tajados, que se dan súper tostaditos, acá que se dan súper chéveres, acá Mauricio nos está boteando, pues para dar una sensación que es un pan baguette. Vamos a lograr un punto tostado en las tajadas de pan. Este es el punto ideal. Y desde antes vamos a aplicar la mantequilla de ajo, para que cuando sirvamos el pan ya esté impregnado y sepa delicioso. Lo importante es conservar el sabor a ajo, con eso el queso y la pasta van a saber mucho mejor y la mezcla entre la lasaña, boloñeza, así como la déchamel, van a dar una sensación de algo universal. Ya que en el jugo que hizo se ha hecho y con los panes tostaditos ya, con la mantequilla de ajo, vamos a ver cómo está la lasaña y si ya está, la vamos a sacar. Vamos a hacer con mucho cuidado con las herramientas. Otras trapitas que no sabía quemar. ¡Oh, oh my god! Y todo tocó sacar de a una por una porque estaba muy caliente la paila. La paila, la rejita esta, la cosita esa. Y acaban. Ya, las primeras seis salieron. Queríamos que quedaran más tostaditas pero quedaron bien, chinguitas. Y el emplatado es muy sencillo, la lasaña realmente es sencilla. Solamente va el pancillo que hay que llamar, bonito, y el otro pancillo. Y ya, se trata de las dañas. Y por último, como la película de mi pobre angelito ya todos se están comiendo. Toda esta comida se realizó para el día del pavé. Vale, están muy contentos. Y el pavé. ¡Mmm! ¡Quiero súper linda! ¡Qué gracia! ¡Mmm! ¡Si viene y quédense a que... Yo quiero tan frijos ya está la... No se puede ser nada. ¡Mmm! ¡El pulpo! ¡Mmm! 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 ¡M! 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 Y después de comer lasañas podemos acompañar para el Día del Padre una deliciosa torta, un delicioso pastel. Entonces, pues nada, ¡disfrutemos! ¡Disfrutemos! ¡Sos un pin! ¿Cierto, Toy? ¡M! 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 ¡M!